Hola, soy Loli Cano Barragán. Este año por segunda mes me presento al concurso de las torrijas. Este año he elegido hacer una torrilla tradicional de vino. Hemos elegido vino de la tierra, limón, canela, harina, huevo, miel y aceite de oliva. El pan es especial de torrijas, es un pan que lleva poca levadura para que la masa sea más compacta. Hay dos tipos de torrijas, con leche o con vino. A mí me gustan más las de vino. Antiguamente las torrijas se hacían con vino, de hecho ahí viene el dicho de cuando vemos a alguien borracho por la calle y decimos ¿A qué se lleva una torrilla chica? Pues de aquí viene, de hacer este tipo de torrijas que van empapadas en vino. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar la canela que me he puesto a hervir, el limón, la torrija. La vamos empapando, le damos la vuelta y la dejamos currir. Ahora cogemos las torrijas, la pasamos por un poquito de harina, poquito solamente, para evitar que el vino después se esparrame en el aceite. Seguidamente, cogemos el huevo, lo batimos. Bueno, pues ahora ya hemos pasado las torrijas, que se queda con poquita harina porque le ha chupado el vino. La pasamos por huevo. Las torrijas es un dulce tradicional de Semana Santa, al igual que las tortas. En ninguna caza bollullera puede faltar una torrija y más de vino de nuestra tierra. Y seguidamente la vamos a freír. Aunque esté un par de minutitos por cada lado, basta. Este es un truco que se echa en el aceite cuando se pone a calentar el palillo de dientes. Antiguamente se echaba un trocito de madera, se echaba en el fondo del perol y en el momento en el que sube para arriba es que el aceite está a punto para freír lo que sea. Lo mismo dulce que pescado, lo que sea. Es un truco muy antiguo también. Este es el color que debe tener la torrija, aquí está la diferencia, le damos la vuelta. Ya va adquiriendo un colorcito más tostadito. No mucho, porque lo bueno es que esté tostadita por fuera y por dentro jugosa. Ya estas torrijas están a punto para sacarlas. Tiene un colorcito nada más de bueno. Y el olor, no digo nada. El último paso, ya que están las torrillas fritas, es pasarla por la miel. La miel le he echado un chorrito de agua y un chorrito de limón. La he puesto a hervir. Se llama miel melada. Cuando escuchamos miel melada no es mermelada, es miel melada. Que es diluida la miel pura con un poquitito de agua y un poquito de limón. Se empapa bien. Si encima nos la comemos con un poquito de vino dulce de aquí de nuestra tierra, la torrilla está de lujo, para hacerle honor a su nombre, que el día lleva una torrija buena en Semana Santa. La torrilla suele irse la miel para abajo. Entonces, bueno, reservar la miel que nos queda y la vamos bañando con un poquito de miel. Bueno, pues esperemos que tengas suerte en este segundo concurso. Bueno, yo voy a ponerle mi canelita y voy a cruzar los dedos. Voy a cruzar los dedos a ver si tengo suerte. Venga, espero que os guste. Bueno, en mayor parte ha sido un nivel más que aceptable. Algunas un poco innovadoras, otras salían un poco del camino que esperábamos, pero yo creo que algunas ideas han sido bastante buenas. También ha habido discrepancias con las tortas de Resoba, pero yo creo que también el nivel ha sido bastante alto y aceptable, y con tortas bastante parecidas. No la conocía, no la conocía. La verdad es que no la conocía. Me ha sorprendido mucho porque la textura es bastante crujiente y el sabor a Semana Santa realmente ha sido bastante intenso. Bueno, sí, he participado en la final española del World Chocolate Master, he participado en la final del Mejor Pasteurero de España, el primer premio Berry Fusion, y bueno, haciendo algunas cositas, pues trabajando e intentando dignificar el producto de la zona. Les doy las gracias a todos, a los que se han presentado y al público que ha asistido. Les voy a presentar el jurado. Tenemos en principio aquí a nuestro magnífico Che que nos abandona para irse a Huelva con su restaurante, José Luis Alimenta. Es el segundo año que participa y desde aquí le deseamos todo lo mejor para su nuevo proyecto. En segundo lugar tenemos a Sergio Ortiz, es un magnífico retofónico. Tarik Ezebine es el segundo de a bordo de Jesús, el lozoso. ¡Segunda! 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 Sergio Ortiz, perdón. Es la segunda vez que también viene aquí y creo que repetiremos como esto sigue así. Y nuestra magnífica... ¡Te gusta comien, te gusta comien, agarro, te gusta comien! Con la torta de Rezová la ganadora ha sido la número 13. Esto es muy difícil, ¿eh? ¡Remedio Calvo! Me llamo Remedio Calvo Macías y con otra contradicción de la Semana Santa, hago todos los años las tortas de Rezová. Y he querido hacer una torta de toda la tradición de toda la vida, la torta con el huevo duro. Y nada, pues... Eso es lo que se llevaba a la gente antes, ¿no? Es lo que se llevaba cuando íbamos a comer las tortas los niños, de niña, el huevo duro, la torta, la lechuga, y íbamos a la ermita a comernos a todo el mundo las tortas. Y yo he seguido haciéndolo todos los años. ¿Usted va a la ermita todos los años? Yo voy todos los años. Ahora vamos con mis hijos, he ido antes a la ermita y ahora vamos a la dehesa. Con las torrijas, la torrija ganadora ha sido la número 7. Miel y limón. Me presento como la empresa Miel y limón, me he presentado con una torrija innovadora, una torrija que va rellena de crema de turrón. Se me ha ocurrido a la carrera, la iba a hacer de crema pastelera. Entonces dije, el turrón se hace con almendra y miel. Y como la torrija la bañamos en miel, pues si le ponemos el turrón es una cosa que le va a ir estupendamente. Me ha comentado Manuel Jesús, vamos a ver, de los Cobra Plaza de Abacto, que la persona que ganara en la torrija, que se estuviera en contacto con él para venderle la torrija ahora en Semana Santa. Y que pusiera ahí un cartel que tuviera ganadora del segundo concurso de torrija. A ti te viene muy bien, a ti te viene muy bien porque eres empresario. Y además mujer empresaria. ¡Gracias!